Y yo lo voy a decir con todo respeto, bien le haría el presidente Zelaya a su esposa, candidata presidencial de Libre, que saliera él a defenderse de su gobierno. Porque yo le pregunto a ella sobre cosas que le quiero preguntar directamente al expresidente Zelaya. Y muchas veces preguntándole las cosas que le quiero preguntar al expresidente Zelaya, perdemos el tiempo cuando se las pregunto a ella, cuando ella quiere proyectar su ideario, su planteamiento, porque el presidente de Honduras en todo caso será ella, no su marido. Ahora, invítenlo. Sugírale, ya lo hemos invitado. Bueno, está el expresidente Zelaya en línea telefónica. Desde ya la invitación es formal para que, dependiendo de su agenda, ¿verdad? Mañana es jueves, el próximo lunes tengamos al expresidente Zelaya aquí. Ya queda la invitación formal para el expresidente Zelaya. Se la tenemos que hacer pública, presidente, porque de otra manera es difícil. Bienvenido, buenos días. Gracias. Gracias, Renato. Yo estoy de acuerdo con Juliet, que es esa apertura que usted está hablando después de habernos negado durante tres años que todas nuestras capacidades de defensa, los ataques constantes que hemos tenido, especialmente de este programa. Es importante que usted haga esa apertura. Yo digo tres cosas así breves. Es cierto. Número uno, nosotros fuimos el único gobierno en la historia de este país que eliminamos las partidas confidenciales a través de la ley de transparencia. Ya no existen partidas confidenciales. El ciudadano puede ir a la presidencia de la república, puede ir al Congreso Nacional a demandar que le den los cheques, que le den los pagos. ¿Cómo podría haber corrupción en un gobierno que hizo la única acción en contra de la corrupción, que es la ley de transparencia? Ahí está. No la usan. La ocultan, más bien. Segundo, mis relaciones con la empresa privada fueron las mejores hasta que a ustedes le daban participación a Otto Rice y a Robert Carmona para que nos destruyera en ese medio de comunicación. ¿Dónde está Otto Rice y Robert Carmona? Me salían todos los días a decir que eran los defensores de la democracia, que el gobierno era corrupto. ¿Dónde están? ¿Por qué no volvieron a aparecer en su programa, Renato? Otto Rice y Robert Carmona. No volvieron a aparecer. Usted ha cambiado. Yo lo felicito por ese cambio que está teniendo. Robert Carmona y Otto Rice, a través de algunas influencias extranjeras, intervinieron en crear una crisis falsa. Aquí no existía ninguna crisis. Existía el problema que la corte era nacionalista. Y la corte me paraba, lo que no circula, me paraba todo lo que nosotros hacíamos. Y nosotros simplemente teníamos una corte en contra. Eso era una crisis normal de la política. No era para dar un golpe de Estado. Simplemente porque un juez, que tenía intereses políticos, estaba deteniendo una encuesta. No era para dar un golpe de Estado. Había que dejarlo. ¿Por qué no me demandaron a mí? ¿Por qué la corte no me puso una demanda y me llamó el juzgado? Simplemente les interesaba crear una crisis y dar el golpe de Estado. Ahora estamos en un proceso de rectificación todos más. Los errores que se cometieron, de ambas partes, yo creo que es necesario ahora ver hacia adelante. Pero yo le pido, y le agradezco que me esté invitando, que en este caso reconozcamos los errores. Digamos, ustedes cometeron errores al decir que no había un golpe de Estado, al avalar la intervención militar en la vida cívica de las naciones. Es un error. Usted tuvo a los militares ahí, en su programa, diciendo que nosotros estábamos trabajando en el Plan Caracas para votar al gobierno de los Estados Unidos. Y que, ¿sabes? Estaba avanzando, que estaba comiendo niños. Entonces, acuérdense las barbaridades que han dicho en este programa suyo. Entonces, yo quisiera decir que es cierto, yo soy el coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular junto con Juan Barabona. Y que tenemos un proyecto de nación, un proyecto de refundación. Cuando yo propuse reformas pacíficas, ustedes contestaron con un golpe de Estado militar. Y ahora, Xiomara está proponiendo reformas pacíficas otra vez. Espero que ahora, ya la consideración y la experiencia nos dé la oportunidad de poder participar abiertamente y practicar realmente la libertad de prensa. Porque ahora, la libertad de expresión está prohibida con 24 periodistas asesinados en los últimos 24 meses. Creo yo que es necesario hacer estas diferencias. Y con todo gusto, tendremos el programa y lo vamos a poner de acuerdo en el día, porque el lunes realmente tengo mi agenda muy ocupada. Pero sí voy a ir a su programa. Bueno, el viernes entonces. ¿Este viernes? Yo voy a hablar con usted esta semana para que nos pongamos de acuerdo en el día. Lo hago públicamente, presidente. ¿Sabe por qué? Porque con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto, presidente. Usted seguirá siendo presidente. Que no terminó su periodo por lo que hubo, eso lo reconocemos. Pero la historia va a decir que, presidente, eso no se lo puede quitar nadie. Con ese respeto que yo le tengo, debo decirle que no es cierto lo que usted ha dicho, que yo, o Televicentro, no lo ha invitado. Yo tengo años después de junio de 2009 de estar invitando a toda la gente de Libre. Unos creían que nos iban a hacer un daño al no venir. Unos pensaban que los niveles de audiencia se iban a reducir en Televicentro porque ustedes no venían. Y no es cierto, los niveles de audiencia de Televicentro siguen siendo espectaculares. No, no es cierto, presidente. Yo lo he invitado a usted, a Doña Samara desde hace tiempo, y a mucha gente de Libre. Aquí las puertas han estado abiertas. Y ahora más que nunca, porque queremos que estas elecciones sean transparentes, que ni el Partido Nacional, ni el Partido Liberal, ni Libre, ni nadie, aleguen que perdieron por fraude. Que reconozcan los que pierdan, que la gente se inclinó por otros. Queremos, desde Televicentro, promovemos la democracia y queremos la transparencia en estas elecciones. Al igual que ustedes, al igual que los otros partidos tradicionales y el resto de partidos, ustedes tendrán los mismos espacios en Televicentro. Yo se lo aseguro. Yo no le he consultado a la gente de Televicentro, pero conozco a los ejecutivos de Televicentro. Y sé que están en la misma línea. Espacios abiertos para todos. Por eso lo invito públicamente, para que usted se comprometa, porque no es cierto que no los hemos invitado. La invitación ha sido permanente para ustedes. Nos encantaría hablar con usted, Presidente, para que usted se defienda y no sea la candidata presidencial quien defienda su gobierno, porque así ya pierde tiempo en exponer su programa. Así que nos ponemos de acuerdo en las próximas horas para que usted esté con nosotros, ya sea esta o la próxima semana. Son las 8.32. Gracias, Presidente Zelaya. Vamos a la corte comercial y retornamos. No sé si nos concedieron tiempo. ¿Nos concedieron tiempo? Bueno, pues tendremos tiempo para hablar del punto de vista de ella de la corrupción y de la constituyente.